Y les cuento, por otro lado, que Tito y Pepe recuperaron el petito, ¿se acuerdan del petito? De la combi que ellos tenían hace mucho tiempo, bueno, no sé por qué, pero estaba en el reventonazo de la chola. ¿Quién es el productor del reventonazo de la chola? Miluska, se lo llevó y lo puso como utilería. Oye, ¿se pasó? Vamos a verlo. Ya, si lo ves, me avisas al toque, chofa. Nada, compadre. Pepe, lo encontré. ¿Al Carmelo? ¿Quién lo tiene? La tía Zoya. ¿Qué? Mira. La Petrimetri, el Carmelo. ¿Pero cómo así llegó a parar al programa de la chola Chabuca? Ni idea, compadre. La pregunta es, ¿y ahora qué hacemos? No nos queda de otra, compadre. Hay que recuperarlo. Sí, sí, sí. Pero, ¿sabes? Necesito de algo para darme valor. Una chela. Y no a ché. Claro, lo ves, hermano. Qué loco, no increíble. Ahí está. Vienen la secuencia de El Cinco de la Chola, Chabuca. ¿Qué almuerzo? 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 El carro. Exacto, exacto. El carro ya se lo llevaron ya, el carrito de Valiente. No, no, este de acá. Este. No, no, no. Sí, sí. Sí, pero nosotros trabajamos acá, chambeamos hace años. Sí, sí, sí. Choca, choca, choca. Claro, nos trajo. Sí. No nos vas a venir con eso que quieres ver nuestro fotocheck, ¿no? Por favor. Quiero ver tu fotocheck, tu certificado de vacunas y tus últimas cuestiones contra la distemper. Ya tengo los documentos en mi mochila. Sí, ya vengo. Anda a traerlo, compadre. Esa cholita. Oye, el personaje de la tía Zoyla te sale bien bacán, ¿eh? Yo te admiro, de verdad. A ver, venga, babito, venga. ¿Qué pasa? Alabim, alabam. Alabim, bam, bam. Chipiripi, chipiripi. Ra, ra, ra. Su fotocheck. ¿Ah? Qué raro, yo siempre lo traigo aquí en el... ¡Julio! ¿Qué pasa? ¿Lo conoces esto? A ese no le he visto ni el pelea de perros. ¿Y qué hacen acá? Espérate que voy a pagar el señor Sumari. Espérate. ¡Tía Zoyla, tía Zoyla! ¡Dime el micro! ¡Cúntale! ¡Cúntale! Bueno, ahí estaba Julio, que es el productor ejecutivo, que él sabía, es su voz, su voz ahí, inconfundible la voz de Julio, pero él sabía que ese micro no era de ellos, ojo, esa producción, la utilería, ¿de dónde la sacarán? Yo no lo sé, ahora tengo mis dudas. Y además yo no sé cómo la comi, puedo salir tan rápido, porque realmente yo para salir y para entrar a Pachacamac son 80 controles. ¿Esa es el micro? Ah, micro. ¿Micro es micro? ¿Micro? No es coba. Ah, es micro, claro, es más grande. Es micro. La risa, la risa. ¡Suscríbete!